Fue una reunión muy productiva, el embajador Scioli se mostró predispuesto a brindarle todo el bagaje de vínculos, herramientas de la embajada para lograr que empresarios de Tigre, algunos de ellos que están exportando a Brasil, puedan mejorar la situación de intercambio. La verdad es que Scioli, que es un vecino de Tigre, un hombre que pensó en este lugar, en nuestro municipio, para iniciar este programa de municipios que exportan. A Brasil, sea, digamos, de alguna manera el puntapié para que muchas empresas de Tigre puedan, a través del municipio y la embajada, ser el vehículo para lograr vender más productos, generar más empleo y más prosperidad para nuestro municipio. Esta decisión que tomó el Intendente Julio Zamora de comprender realmente las oportunidades que genera Brasil en estos momentos a partir de una relación que se ha reconstruido, que se ha intensificado y poder llegar cada vez más con más productos fabricados en Tigre, desde autopartes, tecnología, pales de madera, realmente es muy interesante esta unión de industriales de Tigre, la convocatoria que ha hecho distintos empresarios de distintos sectores. Hoy ponemos en marcha el programa Los Municipios Exportan y bueno, empezamos por casa, en el municipio de Tigre donde yo vivo. El señor embajador nos escuchó con sumo interés, se comprometió en vincularnos con los diferentes equipos de trabajo que tiene armados allá en Brasil, así que bueno, estamos trabajando desde la Unión Industrial y con el municipio y ahora con la embajada argentina en Brasil para potenciar la industria de Tigre y la industria nacional en definitiva. Importantísima la posibilidad que tenemos los empresarios de Tigre a partir de la iniciativa del Intendente Julio Zamora de conversar con el embajador de Brasil, Daniel Scioli y creo que bueno, es un municipio que tiene un potencial enorme no solamente en el desarrollo industrial sino también en la posibilidad de insertar sus productos en el resto del mundo. Queda nuestra Secretaría de Desarrollo Económico y Relaciones con la Comunidad con la tarea de unir todas las piezas para lograr hacer virtuoso este vínculo que hoy comienza y que de alguna manera pretende generar más empleo para los vecinos de Tigre.